Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 17 de julio recordaremos a los mártires de Brasil Fueron beatificados el 11 de mayo de 1854 Más de treinta beatos Santa Teresa de Jesús, que tenía entre los mártires un sobrino suyo Francisco Pérez Godoy de Torrijos comunicó en Ávila ese mismo día haber participado en su oración de la gloria con que el cielo todo había coronado a aquel invicto escuadrón de mártires con el nombre de mártires de Brasil Son venerados estos beatos en su mayoría jóvenes valientes y que representan uno de los mayores esfuerzos misioneros de la iglesia En 1570 salieron de la barra de Tajo en varias naves 74 misioneros jesuitas en compañía de misioneros de otras congregaciones no lejos de la isla de Tazacorte pues su última escala era la isla canaria de La Palma una nave, Santiago, donde iban estos beatos fue asaltada por piratas a golpes de espada y de lanza los arrojaron al mar estos mártires nunca llegaron a Brasil pero se llaman mártires del Brasil porque el corazón y la ilusión apostólica de ellos siempre estuvo allí Música Música Gracias por ver el video.